Debido a una tormenta eléctrica que se ha registrado desde la noche anterior, no hay señal, no hay fluido eléctrico y esa es la situación a esta hora en esta localidad del departamento de Boyacá. Ayer precisamente se llevó a cabo esa reunión entre los gobernadores de los departamentos de Boyacá y Casanare en donde se llegaron a unas importantes conclusiones con el ministro de transporte dentro de ellas. Se va a instalar un PMU entre miércoles y sábado liderado precisamente por el ministro de transporte y también se van a llevar ayudas humanitarias. Estas son algunas de esas conclusiones. Gracias. Las afectaciones no son solamente en la movilidad sino también en la economía de los habitantes de esta región pues ellos viven prácticamente de lo que sucede con las vías de los lavaderos, de las tractomulas. Gracias. 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 Gracias.